Saludos Tecnoditos, soy José Luis de Camatroni.com Estamos con el segundo vídeo que vamos a dedicar a la creación de nuestra fuente de alimentación ajustable controlada por Arduino y en este vídeo vamos a hablar del TL494 que es el circuito que va a controlar el disparo de los transistores de potencia y que va a hacer nuestra regulación de tensión desde el mínimo al máximo El TL494 es un viejo conocido, es un integrado que se viene utilizando desde hace ya mucho tiempo y generalmente se utiliza para la gestión del control de las fuentes de alimentación de los PCs las famosas fuentes de alimentación que podéis encontrar en cualquiera de vuestros ordenadores personales pero tratemos ahora de conocer un poco más que es el TL494 El TL494 incorpora en un solo chip todas las funciones requeridas en la construcción de un circuito de control de modulación de ancho de pulso PWM Diseñado principalmente para el control de fuentes de alimentación este dispositivo ofrece la flexibilidad para adaptar los circuitos de control a una aplicación específica El TL494 contiene dos amplificadores de error un oscilador ajustable en chip un comparador de control de tiempo muerto un flip-flop de control de dirección de impulsos un regulador de precisión de 5 voltios y circuitos de control de salida Los amplificadores de error tienen un rango de voltaje de modo común de menos 0,3 voltios a VCC menos 2 voltios El comparador de control de tiempo muerto tiene un desplazamiento fijo que le proporciona aproximadamente un 5% de tiempo muerto El oscilador incluido en el chip se puede desconectar conectando RT a referencia y proporcionando así una entrada de diente de sierra ACT o puede controlar circuitos comunes en fuentes de alimentación síncronas de varias salidas No os preocupéis porque luego os explicaré qué quiere decir cada una de estas siglas Los transitorios de salida proporcionan una capacidad de salida de emisor común o de seguidor de emisor El TL494 proporciona una operación de salida push-pull o de salida única que puede seleccionarse a través de la función de control de salida La arquitectura de este dispositivo prohíbe la posibilidad de que cualquiera de las salidas sea pulsada dos veces durante la operación push-pull Las características principales que tiene este chip son las siguientes El circuito completo de control de potencia PWM Salidas que permiten una corriente de hasta 200 mA Control de salida que puede ser seleccionado de salida única o operación push-pull Los circuitos internos prohíben el doble pulso en cualquiera de las salidas El tiempo muerto variable proporciona control sobre el rango total El regulador interno proporciona una fuente de referencia estable de 5 voltios con un 5% de tolerancia La arquitectura del circuito permite una fácil sincronización Las aplicaciones que se le pueden dar a este chip son innumerables Su principal aplicación son de fuentes de alimentación de corriente alterna a corriente continua Ya sean aisladas con coeficientes de eficacia por debajo del 90% o incluso las fuentes de alimentación de gama alta con coeficientes de eficiencia por encima del 90% Pero también se puede utilizar en otras aplicaciones como pueden ser microinversores solares, hornos de microondas, lavadoras, bicicletas eléctricas, detectores de humo y un sinfín de muchas más aplicaciones Las especificaciones de este chip son las siguientes El encapsulado es de 16 patillas y está disponible en diferentes encapsulados El voltaje de alimentación va de los 7 a los 40 voltios VDC El voltaje de entrada del amplificador puede ir de menos 0,3 hasta VCC menos 2 voltios El voltaje de salida del colector puede llegar hasta los 40 voltios Tiene dos salidas de transistor La corriente de salida del colector de cada transistor puede llegar a 200 miliamperios La corriente en el terminal de retroalimentación es únicamente 0,3 miliamperios La frecuencia del oscilador puede ser regulable de 1 a 300 kiloherzios El condensador que colocamos en la partilla CT puede ir desde los 0,47 nanos a los 10 micros Y la resistencia que colocamos en RT puede ir del 1,8 a los 500 K ohmios La temperatura de funcionamiento para el modelo TL494ACN que es el más común Es de 0 a 70 grados Ahora os voy a explicar cuál es el nombre y para qué sirve cada una de las patillas Que podemos encontrar en el TL494 La patilla 1 es la entrada no inversora del amplificador de error 1 La patilla número 2 sería la entrada inversora del amplificador de error 1 Estas dos patillas componen el primer amplificador La patilla 3 es el feedback Que es la entrada de feedback para ambos amplificadores de error La patilla 4 es la entrada del comparador de tiempo muerto En el pin 5 pondremos el condensador usado para sentir la frecuencia de oscilación del chip Esta patilla iría junto con la 6 que es donde pondríamos la resistencia También que junto con la patilla 5 valdría para setear la frecuencia de oscilación En el pin 7 tendríamos masa El pin 8 es el colector del primer transistor que tenemos disponible El pin 9 es el emisor de este primer transistor El pin 10 sería el emisor del segundo transistor El pin 11 sería el colector de este segundo transistor El pin 12 sería alimentación positiva El pin 13 selecciona salida simple o una operación push-pull El pin 14 sería la referencia de 5 voltios El pin 15 tendríamos la entrada inversora del segundo amplificador de error Y por último el pin 16 tendríamos la entrada no inversora del segundo amplificador de error Estas son todas las patillas que encontraremos en el TR494 Ahora vamos a decir de forma más pormenorizada Que hacen cada una de las patillas El pin 7 y el pin 12 sería GND y VCC Aquí son los pines de alimentación Y la tensión máxima sería 40 voltios En el pin 6 tendríamos RT y en el pin 5 tendríamos CT Se utilizan para ajustar la frecuencia de oscilación Y tendríamos una frecuencia regulable de 1 a 300 kHz La fórmula para calcular la frecuencia la tenemos aquí abajo Y recordar que en RT podemos poner una resistencia de 1.8 a 500 kHz Y que en CT podemos poner un condensador de 0.47 N a 10 uF El pin 14 es una referencia de salida de 5 voltios Ojo, es una salida de muy baja potencia No podemos obtener de esta salida más de 10 miliamperios El pin 3 es el feedback Se utiliza para controlar el ancho de pulso Si esta entrada es 0, el ancho es máximo Si es 5 voltios o más en comparación con la patilla de referencia Esta salida está deshabilitada La entrada debe ser siempre menor que la tensión de alimentación En el pin 4 tenemos DTC Que es el control de tiempo muerto Este pin es similar al de feedback Pero se usa para hacer un arranque suave Independientemente del feedback Controla el ancho del pulso Si el voltaje de entrada en este pin Es mayor que el voltaje de la rampa de subida del oscilador Inhibe la conmutación de los transistores C1, que sería el pin 8, es el colector del transistor de salida 1 Y E1, pin 9, es el emisor del transistor de salida 1 En los pines 11 y 10 tenemos también el colector y el emisor Pero para el segundo transistor Y en la patilla 13 tenemos el output CTRL Si ponemos, si aquí en el pin 13 le aplicamos una tensión de referencia Sería salida en dos fases o push-pull Si la entrada es masa, los transistores de salida funcionan de la misma fase Por lo que se pueden conectar en paralelo Y así obtener el doble de corriente de salida Y con todo esto que hemos explicado Ya estáis en disposición de poder hacer vuestro primer montaje Con el TL494 El montaje que nos proporciona el fabricante Y que dice que es el montaje básico para poder probar este circuito Es el que tenéis ahora en pantalla Si todo está bien conectado Y tenéis bien puestos todos los componentes como figuran en el escama El circuito debería de funcionar Con este circuito los pines 3 y 4 quedan abiertos Puedes usar un osciloscopio para probar si el oscilador está funcionado Para ello podrías mirar la salida que hay en el pin 6 La salida hacia los transistores, o sea la salida de potencia Sería nula Tanto en la salida 1 del transistor 1 como en la salida 2 del transistor 2 Si ahora conectamos el pin 3 y el pin 4 a tierra Ya deberías de encontrar pulsos cuadrados en la salida Obviamente este es un circuito básico Pero no es un circuito funcional El esquema con el que estoy trabajando Es el que podéis ver ahora en pantalla Esto ya sería una fuente de alimentación funcional De hecho esto que veis ahora sería el módulo de control Que estaría compuesto por el TL494 y la periferia que podéis ver aquí Este esquema si sería totalmente funcional Espero que con toda esta explicación Tengáis claro que es un TL494 y para que puede utilizarse Espero que este TL494 os haya gustado como me ha gustado a mi Me ha costado entenderlo mucho Me ha costado hacerlo funcionar a mi gusto Pero ahora que lo he conseguido estoy completamente enamorado de este chip Y creo que puede ser la base de cualquier muy buena fuente de alimentación Espero que este vídeo os haya gustado Si es así un like será bienvenido Como siempre se despide de todos vosotros José Luis Hasta los siguientes vídeos Un saludo Tecnoditos